Hola, ¿qué tal amigos de UFC Español? Estamos con Juan Espino. Juan, antes que nada saludarte, ¿cómo te sientes? Semana de pelea, UFC 245, el último evento numerado del año. Pues muy contento, la verdad que para mí es una oportunidad genial estar por aquí y encima me gozo, uno de los mejores eventos del año, por no decir el mejor, súper contento. Oye, te extrañamos dentro del octágono, nos gustaría verte pronto dentro de él, pero finalmente nos vas a acompañar en Vegas como espectador, acompañando a compañeros, ¿cómo te hace sentir eso? Bueno, ha sido un año muy largo para mí, también tengo muchísimas ganas de poder pelear, ha sido un camino bastante difícil y por fin, ya como quien dice, estoy viendo la final del túnel, ya tengo la mano mucho mejor y estoy ya preparado, entonces bueno, vamos a ver qué es lo que depara el 2020. Esperamos verte pronto de regreso. ¿Te parece si platicamos un poquito sobre UFC 245, algunas peleas interesantes dentro de esta cartelera? Sí, claro, encantado. Finalmente, la pelea que cierra las preliminares, Geoff Neal enfrentando a Mike Perry, ¿cómo ves esta pelea? ¿Cuál es tu pronóstico, el panorama? Hombre, yo, aunque haya luchado con algún compañero mío como Santiago Poyncini, soy muy fan de Mike Perry por su agresividad, la verdad de pelear no se guarda nada y sale con todo, yo creo que esta pelea la puede ganar Mike. Entonces, palomita para Mike Perry. Y abriendo la cartelera estelar, tenemos un combate muy interesante dentro de las 135 libras, porque Peter Jan expondrá su calidad de invicto dentro de UFC, enfrentando a una de las leyendas, Urija Faber. ¿Tú cómo ves esta pelea? Esa pelea ahí sí que me cuesta más casarme, porque no te sabría decir exactamente. Faber viene de un tiempo parado, aunque cuando volvió lo hizo bastante bien. Entonces, digamos que si tengo que votar, seré por Faber, pero sinceramente es muy complicado. También alguien que tú conoces bastante bien en el American Top Team, la gran estrella de este gimnasio, Amanda Nunes, que continúa siendo historia, campeona de 145 libras, ahora defenderá otra vez el cinturón de las 135 libras. ¿Tú cómo ves esta pelea? ¿Cómo crees que se desarrolle? Yo creo que Amanda no tiene rival todavía. Creo que va a pasar mucho tiempo en que la veamos perder. Es claro que pelea es pelea y todo puede ocurrir, pero la veo muy complicada que nadie le quite el cinturón. Y no solamente por la calidad técnica, sino por cómo se esfuerzan los entrenamientos. Luego tienes que verla en el gimnasio, es muy amable con todos, es una persona súper cariñosa, muy respetada por no solamente lo que ha conseguido, sino por el trato que da a todos los demás. Yo creo que ahí sí es verdad que no tengo dudas ninguna en quién va a ganar. Amanda Nunes, palomita para Amanda Nunes. Pues muchísimas gracias Juan, como te decía, esperamos verte de regreso en el octágono y a disfrutar de UFC 245. Seguro, ahí estamos. Gracias amigos, yo soy Cris.